Bueno, son las 3 de la mañana y hoy asistimos a la protesta en el Cabildo por la cuarentena, porque estamos realmente hartos del encierro, y no solamente del encierro, sino de que esto sea una dictadura. Mi madre tiene cáncer de pulmones a terminal y internada en mi casa. Desde hace algunos días ha tenido una pequeña fiebre, al igual que el día que la trajeron desde el hospital, y como suele hacer intermitentemente. Mi mamá tiene EPOC y cáncer de pulmón terminal, por lo cual tose un poco. Y hace unos días, yo que soy alérgica, y que a mí el frío y el cambio de clima me hacen toser y estornudar, levanté cerca de 37 grados. Bien, le estuve avisando a su médico, no al de cabecera, porque los médicos del hospital italiano no nos atienden en persona desde hace un mes y pico, le comenté la situación para ver si hacíamos algo. Y me dijo durante varios días, si no sube de cierta temperatura, nada, dale paracetamol y listo. Bien, es lo que hicimos. Anoche mi mamá tuvo un pequeño pico de fiebre, entonces le digo, mira, para, yo estoy igual, nuestro moco es igual, no tenemos ningún otro síntoma, pero tiene más temperatura, además de que tiene otras dolencias. Les reitero, mi madre es enferma de cáncer terminal, sufre de EPOC y otras cosas más, por lo cual es normal que una persona en esas condiciones suba un poco de temperatura. Estamos encerrados en mi casa desde hace dos meses cumpliendo la cuarentena como corresponde, usando barbijo y teniendo todas las precauciones habidas y por haber. Hoy nos fuimos a dormir a la medianoche, yo desactivo el teléfono porque si no me llegan notificaciones y no puedo dormir, me llamaron como ocho veces, ¿no? Hasta que, bueno, me desperté para comerme una empanada de la heladera porque tenía hambre y me di cuenta que tenía llamadas perdidas de médico temporal que tiene mi vieja para las teleconsultas, porque nunca la vienen a ver en vivo, siempre es por internet. A ver. Entonces, vino una ambulancia, ¿sí? 36. Esta es la temperatura que tiene uno de los miembros de la casa, 36.1. Ahora, vamos a ver mi temperatura. Vamos a tomar la temperatura en vivo. ¿Ok? Este... Y amenazaron, como les dijimos, que se fueran a la mierda porque a las 3 de la mañana yo no voy a levantar a mi vieja medicada que está durmiendo desde las 10 de la noche, pesadamente, porque recibe medicación, para subirla a una ambulancia y llevarla al hospital italiano donde la van a tener aislada durante mínimo 15 días, donde se puede morir, lejos mío y lejos de la familia. Pero estamos todos locos. Y cuando veo que están las ambulancias abajo, una ambulancia, bajo y les digo, váyanse de acá, tómensela, no los quiero acá, ¿qué están haciendo? Bueno, les vamos a mandar a la policía. Oh, qué casualidad, todo esto pasa cuando yo hago el vivo en la catedral, ¿sí? Mostrando qué prensa, qué cámaras y qué personas están en la catedral y nos vienen a buscar. Miren. Porque tienen que hacer el protocolo COVID ahora, después de que no les importó un comino, están tocando el timbre, probablemente sea la policía, no les vamos a abrir. Agarra la luz. Acá está mi temperatura. 37.2. Y bueno, y la de la otra persona es 36 algo. ¿Cuánto tenías? 36. 36. Entonces, me parece que activar protocolo COVID, después de que estoy pidiendo que le den un antibiótico o que la atiendan desde hace una semana, después de que voy a la plaza a protestar y a mostrar en vivo, por supuesto, me borraron el vivo. de Facebook, cuando salgo a hablar de lo que está pasando, sabiendo lo que hacen, que se llevan a las personas y las aíslan y las dejan morir solas, no. Están golpeando a la puerta. ¿Nos salimos y los echamos o no les salimos? Voy a salir yo. Ustedes quédense acá adentro. Alguien tiene que cuidar a mi vieja. ¿Yo? ¿Qué no se queda? Bueno, mi nombre es Lilia Lemoyne, estamos en Villa Santa Rita. Si me llevan o pasa algo, ya saben por qué es. No tengo COVID. Despertaron a mi mamá de 76 años que estaba dormida por la pastilla porque además es bipolar. Por todo esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?